La inquietud de realizar esta jornada sobre ESI, que son las primeras que realizamos desde nuestro departamento, surge desde un estudiante que me preguntó, profe, ¿podemos hablar con usted? Y entonces eso ya lleva a que era un tema delicado, digamos, que implicaba lo que era la parte personal. Entonces ahí, cuando comenzamos a hablar con este estudiante, nos plantea esta necesidad de que hablemos sobre estos temas que muchas veces nosotros no hablamos. De ahí se elaboró un proyecto, un equipo docente que elaboró el proyecto y lo proponemos como una actividad académica extracurricular. Lo aprobamos en el consejo departamental y después lo pasamos al consejo directivo de nuestra facultad. Y bueno, ya ahí fue aprobada esta actividad con la participación de expertos en el tema, con todo lo que es, con el apoyo de todo un equipo docente que integra la escuela bastante amplio y que bueno, que da hoy sus frutos en esta hermosa jornada que estamos viviendo. La posibilidad de ampliar el enfoque, de abordar temáticas que hasta ahora no se habían incluido en el desarrollo profesional del enfermero. Sí, tenemos en cuenta que la ESI es un derecho, que está normado por una ley y que tiene que ser transversal a todos los niveles de estudio, tanto desde el nivel inicial, el primario, el secundario. Por ahí en el universitario no es abordado tanto transversalmente, no está en la currícula de las carreras. Entonces, esta inquietud que surge de los estudiantes nos lleva a nosotros a que nos replanteemos la inclusión en lo que es la parte curricular de nuestro plan de estudio. Son estas jornadas el puntapié inicial para que empecemos a trabajar y a hablarnos. Nosotros trabajamos con el individuo, trabajamos con la familia, trabajamos con la comunidad y muchas veces somos los receptores de personas que vienen con algún tipo de dificultad, con algún tipo de problema y que no lo habla libremente como todavía ocurre. Muchas veces estos actos que suceden en la vida privada no son denunciados o no son detectados. Entonces, nosotros ya con esta otra mirada que intentamos introducir, tanto nosotros que venimos de una formación muy biomédica, muy en lo que estamos referidos con el cuerpo, incorporar lo que es la sexualidad, no confundir la sexualidad con la genitalidad. Entonces, ya lo abordamos desde otra manera, empezar a entender a la persona como lo que dice nuestro plan de estudio como un todo, no solamente lo corporal, sino también lo espiritual y lo que es el género, como la persona se percibe como sí.